¡Porque se paga y no lo merezco! ¡Y mucho menos me levanto! ¡Empieza a caer! ¡Vamos al piso! ¡Le gusta el aire! ¡Es el bueno flores! ¡Las vaginas, bocas! ¡Pedazo de boca! ¡Nuculenta, sobresaliente! ¡Ven chicos, no eres un rato! ¡Santando a Dios del piso! ¡Le dieron piso! ¡Le dieron piso! ¡Vengan a la otra puerta! 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 ¡Le dieron piso! ¡Santando a Dios del piso! ¡Vengan a la otra puerta! 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 ¡No eres un rato! ¡Nuculenta, sobresaliente! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, compadre! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, ya vaya mejor aplaudan! ¡Mejor aplaudan! ¡Qué manera de cerrar! ¡Rancho el Dorado! ¡El amigo Marcos González! ¡Eh, bravo! Carlos González S2 Es el mercenario En una monta buena, en una monta chingona Dos teclas de San Lorenzo, ahí va para el otro lado No escucho el aplauso, panca Que tiene en brazo, compadre Garcito de Santana Ay, 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 de los ayayayas Murada, murada Ay, 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 Garcito Listo, mozito, listo Oye, la conciencia Ay, la presión Quida, quida, listo, listo Hay que morir un poco la pesa ¡Es el mercenario! ¡Es el mercenario! ¡Es el mercenario! ¡Es el mercenario! ¡Que la luna! ¡Que la luna! lo deja de reparar Unitaria, bonita, vamos, a la música bajando, primero aplauso. No sirve, primero, primero, fuerte amigo, se va, 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 se va y se va, cuidado, cuidado. Se ven unos puertas, ahí está, ahí viene, aguanta y pelea, lucha y mantiene la vertical, prisa, la mitad, la mitad, la mitad. Si no le aplaude se va a caer, ahorita. Si no le aplaude, si no le aplaude se va a caer. Aquí, todavía hay batalla Los estrellas del sur Se llaman Spinterman ¡El aplauso!